Música 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 ¡Cállate! 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 Tú eres una y tú eres dos Pero te llénes cuentas Y tú eres una y puedo Te llénes cuentas Con el mundo que임. Ya no tú eres un bit. ¡Ale! 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 Y si me diga, y si me diga, te amare toita noche Y esta cámara es cardíaca Por Dios manuela, por Dios manuela Por Dios manuela, por Dios manuela Por tu copita que volví Ay, cambete una noche cura Cambiate una noche cura No, 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 no. ¡Gracias! 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 Hay cosas que se encienden Y otras que se apagan Hay cosas que eliminan Los suspiros del alma Hay cosas que sonrían Y otras que se clavan Hay cosas que se rompen Con solo una vida Yo no quiero ser Y el mismo de ayer Yo no quiero estar contigo más Yo no quiero ser Y el mismo de ayer Yo no quiero estar contigo 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.